Corpo Miranda Vamos a ver las obras que se desarrollan en el Estado Miranda Las grandes obras de inversión Y particularmente allí, en este eje de los Llanos Mirandinos Se trata de la autopista Santa Lucía-Kempis La Bonanza, el tramo occidente Con el tramo oriental de Santa Lucía La magnitud de esta obra Toda la inversión que hemos hecho La población que va a beneficiar Más de 6 millones de habitantes Va a beneficiar este paso estratégico Entre el occidente y el oriente del país Este método De trabajo que nos enseñó el Comandante Hugo Chávez Y quiero compartirlo con usted y con todos Estaba el Comandante Chávez Que se había venido bajo perfil Es decir, bajo perfil que nadie sabía Cuando se desplazaba Por eso aparecía por aquí y por allá Y lo agarró una cola en tazón Pero que tenía como 4 horas Y me llamó aquí estoy en una cola Y me dice, entonces me pregunto a todo el mundo Y me dan mil explicaciones Aquí hay que buscar una alternativa Yo recuerdo un viejo proyecto Que hoy no sé cuánto En el gobierno primero De la Cuarta República De una autopista que conectaba De un lado para otro Averíguate dónde está eso Y nos pusimos a trabajar Y efectivamente había un viejo proyecto Que nunca ejecutó la Cuarta República De hacer una conexión Entre el oriente y el occidente del país Que uniera la autopista oriente Que en ese momento no existía Con la autopista Maracay-Valencia Es decir, la autopista va a conectar Todo el emporio de vivienda De los valles del Tuy Con el emporio que estamos construyendo En Caucagua Y en el medio Una gran zona de desarrollo especial Hoy estamos ejecutando Ya 20 kilómetros De vialidad De esta gran autopista Que une el occidente con el oriente Aquí nos encontramos Presidente, le voy a mostrar un mapa Para que estemos ubicados Estamos aquí en la zona de Santa Lucía Y es un proyecto, como usted decía Estratégico No se trata solo de la gran autopista De cemento De concreto De asfaltado Sino buscando Esta visión que ha tenido usted De construir el socialismo Desarrollar el socialismo en el territorio Por ejemplo Por la autopista regional del centro En unos cálculos científicos Un estudio científico Que realizamos Se movilizan Más de 240 mil vehículos diarios Entre carga pesada Y vehículos particulares Y lo que viene Hacia la zona De los valles del Tuy Hacia Oriente Vía Huatopo Casi 90 mil vehículos diarios ¿Qué va a significar Esta gran obra De la revolución bolivariana? La vía de solo 25 minutos Aproximadamente Desde aquí Desde el distribuidor Santa Santa Lucía Hasta Kempe Corpo Miranda Miranda está cambiando En revolución La vía de solo 25 minutos